Dona Real hasta la muerte Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres un hipócrita Tú eres un hipócrita DJ José León Tú eres mi hija de los 19 No aparentes ser alguien que no eres No te alejes Y mi paciencia no la pruebes Solo ames el amor mientras llueve A la entrada del tiempo hay hipocresía Vipolar de noche y de día Yo te comía y el amor fluía Y te llenes cuando estabas vacía Yo nunca estuve el día que Dios te la cobardía Y si me fallas no olvides que te la cobraría Yo te dije que no compartía Y nunca pensé que tú a mí me fallarías Yo era una hipócrita Un día me ama, otro día me odia, siempre una incógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Yo era una hipócrita Tengo un problema de inseguridad Ven en mí, y vente pa' mí, mami Dime si hay alguien más Pa' no rogarte ni suplicarte A mí me sobran de más No quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres una hipócrita Un día me ama y otro día me odia, siempre una incógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sabanas Y tú eres buena, pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres un hipotrina Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rongar En el fondo yo te voy a buscar Baby, tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñes a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita, tu cuerpo y tú a mí me citan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita mojadita Tu cuerpo y tú a mí me citan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita, bien bonita Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca escuchaba los consejos Bailando en un órgano pa' mí Hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como en espiral Con ti yo me subo de lo geral Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo, mamá Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo, pero no santo Alto bobo con la Ford y los espanto Muchos me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mamá Yo soy tu Romeo, pero no santo Alto bobo con la Ford y los espanto Muchos me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mamá Lo primero de nosotros es un secreto Que nadie se entere Bebé, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico Y te aprieto la mano Bebé, ya son como las cuatro y pico Pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Imposible ser y vato Sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un teca Bebé, tú eres mía Yo no comparto Y siempre se truco Todo en mi cuarto Imposible el celibato Sin ti me mato Y tú eres mío Yo no comparto Hasta la muerte Hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico En mi cuarto Bebé Bebecita Bebecita Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien TORNADO Y tú sabes que conmigo tú te vas Porque él no te hace sonreír Bebecita oigo cuando tú te vas Pero con tu niña a mí me encanta verte ir Y ya viste ahí conmigo tú te vas Porque ella ni te hace venir Bebecita oigo cuando tú te vas Pero tú sabes que a mí me encanta verte ir Te rías rondo Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoraste y loco de esta chiste De cuenta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo Yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao que no se entere nadie Se viste toda negro gótica ¡Uh-Uh-Uh-Uh! me encanta verte ir. Mami no me dejes solo, estoy adicto con ese cuerpo de Colombia, ese es purita demencia, tú eres mala influencia, porque te hicieron pa' mi preferencia. A tus ciruganos le mando saludos, no falla que cuando te desnudé me quedé mudo, los que te tiraron fui el único que pudo. Dile que yo soy el que te date a menudo. Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando, como me miras cuando te estoy dando. Tenga ese nega, lo confieso, gracias a Dios que no se escucha lo que pienso. Conmigo es un pasaje sin regreso y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso. Y mandalo a volar, es un morón que no te supo valorar. No digas que no porque te puedes juquear, esto que tengo aquí tú tienes que probar. Él habla mucho y no sabe cómo mojarte, esta falta de cariño lo hace solo con mirarte. Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte, yo no fronteo, dejo que el IP rezarte. Conmigo no tienes que mentir, en la cama no tienes que fingir que estás bien. No cojas lucha con el tipo si peleas, mandale el carajo y dile que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír, bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ahí está ahí conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas, pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. ¡Eres music! You're beat! Eres music. Real hasta la muerte baby. Dekin' 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 Raitiak. Raitiak. Dímelo da spots up. Raitiak. Maraime Luyan los Intocables los Illuminati. Dímelo Liar. Dime. Dímelo Luyan. Mambo King. Mamba King. Maraime Hydro. Dímelo Yoni. Jone. Maraime Radio los Intocables. El papá de los helados Hacemos la moral a mí, mabe, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, vuelves de loca Y tu novio te trata mal, él no te controla Y ya lista Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita El hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y la luz y fe Bebecita Baby Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y la luz y fe Baby Yo soy tu criminal Baby Tu novio lo va a olvidar Baby Conmigo te va a mudar Baby Conmigo te va a mudar Baby Dos tiros lo voy a matar Pa' afuera Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué vas a hacerle fiel Pa' qué, pa' qué, pa' qué Baby Olvídate de él Tú eres mi diablita y yo soy tu demonio Un amor de manicomio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene en mis sueños Menudo a Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo bebé en R.D. Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la molla en tu piel me redé Y mi bicho de tu toquito te tatué Oh 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 Baby tú eres mía ese hombre, olvídalo Y rebote esa nalga bailándome reggaetó Bebecita Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tiene una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Bebecita Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres un diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres ver Esa luz y fe Mi diablita Esa pone pornográfica, no es timida Y su nombre no la valora, la deja sola Y siempre lo estoy esperando con mi pistola Siempre se enamora, mi diablita